Esto no es radio por 99.3 Bien, y hay un caso que desde hace días, hace más de una semana, tiene preocupado a la mayoría del pueblo dominicano, incluso principalmente a los amantes del deporte, porque está involucrado en ese, nuestro pelotero de la patria, Miguel Tejada. Y para darnos detalles de la situación de este caso, están aquí los juristas Brasil Jiménez y José Luis Martínez Hopperman. José Martínez Hopperman. Bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntenos cuál es la situación con respecto a esto, porque incluso vimos que públicamente muchas personas de bien le brindaron su apoyo a Miguel Tejada, y regularmente cuando esto ocurre es cuando la persona está, o sea, cuando no es una mala persona, o sea, nadie recibe tanto apoyo públicamente, siendo un mala paga, por ejemplo. Mira, yo no puedo asumir juicios de valor sobre si alguien cumple sus obligaciones de manera natural o no. Lo que sí te puedo decir es que Miguel Tejada ha sido víctima de una pseudo extorsión de carácter procesal, fruto del cobro de un proceso, de una deuda ascendente a 450 mil pesos, que hoy en día se ha convertido en una deuda a favor del abogado, de su contrario, de aproximadamente nueve millones y tantos de pesos. ¿Cómo ocurre eso? Es la pregunta. ¿Cómo algo puede llegar a ese lugar? Lucifer. Pues, sobre la base de una sentencia dada en defecto en la provincia de Peravia, se practican unos embargos ejecutivos en la casa de Miguel Tejada, logrando de esa manera, bajo el contrañimiento de una medida ejecutoria de esa naturaleza, pues la entrega de esos cheques sin objeto y sin causa. Me explico, y tú lo conoces muy bien, y usted también, la obligación sin causa es una obligación nula. Exacto. Sobre todo si sobrepasa los límites de la ley y los límites de la lógica y las máximas de experiencia. ¿Cómo es posible que para ejercitar el cobro de un crédito de 450 mil pesos se generen honorarios forzados, sin liquidar, por encima de los valores establecidos en la ley 302 de honorario de abogados y por encima del 30% famoso ese que todos conocemos. Entonces, a partir de ahí, él fue víctima de proceso sobre proceso. O sea, te doy un cheque, lo protesto, vuelvo y te hago otro, pero sumándote la anterior y un monto nuevo. Y de esa forma, pues, el supuesto credor, Henry Soto Lara, obtuvo una sentencia que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, parcial, donde se condena a Miguel Tejada a cumplir una pena de seis meses de prisión y él mismo se encuentra recluido desde hace diez días en la carcelita de Ciudad Nueva por un proceso de ejecución penal. Quisiera, por favor, pedir para los que no manejan este lenguaje técnico de leyes, Brito, a ver si puedes ayudar a que esto suene un poco más sencillo y también me expliques un poquito por qué. Lo que salió en la prensa en ese momento era que él había dado cheques sin fondo. Eso fue lo que salió. Sí, básicamente eso. Ok, pues entonces ahora explícanos un poquito más lo del tema de irrevocable, no sé qué, no sé cuánto, para todos nosotros los mortales. Ahí viene el tema de que obligatoriamente tengo que hacerle la pregunta a los doctores aquí porque para que ustedes estén conscientes y ustedes entiendan esta parte, cuando una sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la sentencia ya es ejecutoria. Ahora, hay una palabra específica que dijo Oppelman que fue parcialmente. Entonces explícanos la parcialidad para entender por qué hoy él está preso pero pudiese estar en libertad y qué es lo que están haciendo sus abogados para solucionar el tema. Porque algo debe haber, algo debe existir. Te voy a explicar. Una persona de manera injusta no puede, no debiera estar pasando por esto. Mira, cuando yo me refiero a cosas irrevocablemente juzgadas de forma parcial, es una cosa. Y la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de manera total es otra. La legislación dominicana ha establecido excepciones para la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada como lo son la revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia cuando la sentencia ha sido dada a través de fraude, dolo o error y la revisión ante el Tribunal Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales que busca la protección de los derechos y garantías de carácter constitucional que pudieron haber estado envueltos en un proceso. Ustedes han escuchado en la prensa y en la opinión pública hablar de que Miguel Tejada emitió unos cheques sin fondos. Y la ley de cheque establece la pena de estafa para el que utiliza un cheque como método de pago para hacerse servir algo. La pregunta es, ¿fue Miguel Tejada a servirse algo de ese señor? ¿Fue él con un cheque sin fondo a llevarse una televisión de un comercio? No. Entonces, frente a esa realidad, es por esa razón que esa persona, el persiguiente no tiene respuesta cuando se le pregunta cuál es el origen del crédito. ¿A razón de qué? A razón de que nace el crédito. Porque la pena de estafa establecida en la ley para la emisión de cheques sin fondo es cuando tú te haces entregar algo. Un intercambio de algo. Entonces, si tú no te haces entregar nada y tú, por coacción y por la existencia de procesos ejecutorios, algunos, de carácter ilícito, entregas un cheque, pues claro que la obligación no tiene causa. Pero, en este momento, ¿qué nos encontramos haciendo? Bueno, el doctor Brasil Jiménez puede explicarle en qué nos encontramos actualmente. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias a todos por la oportunidad. Ayudaremos. Sí. Bien. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Opperman ha dado algunos detalles de lo que ha sido el avance del caso de Miguel Tejada. Miguel Tejada, denominado pelotero de la patria, cuando nosotros, cuando yo entré al caso, realmente, hace ocho o nueve meses, vi unas sentencias, porque son varias sentencias. Entonces, al final del día, cuando uno hace el análisis y la investigación del proceso que se llevó a cabo en contra de Miguel, ha sido encascada. Ahora, me explico. O sea, sentencias y procesos y acuerdos transaccionales, en los cuales Miguel firmaba sin su abogado, se firmaban esos acuerdos y, posteriormente, al emitir y entregar el cheque, y obviamente que el que entrega un cheque, a sabiendas de que el cheque no tiene fondos, también es culpable. O sea, tiene la misma responsabilidad del cheque. Eso es por un lado. Segundo, vemos que, por ejemplo, a Miguel Tejada le hacen varios procesos. No sé qué pasó en ese momento. Los abogados en ese momento no tuvieron un rol efectivo para suspender cualquier situación jurídica, porque, en el fondo, se han hecho cuatro procesos en contra de Miguel Tejada, abusivamente. Bueno, en los medios de comunicación, el señor Henry Soto ha dicho que Miguel Tejada le debe 250 mil dólares. Entonces, hay una sentencia que lo condena a 8 millones y un millón de pesos de indemnizaciones, y realmente no entendemos de dónde salía el origen de todo esto. Nosotros, en medio de esa situación, lo que hicimos fue inmediatamente apoderar al Tribunal Constitucional para revisar esa sentencia, específicamente la última, porque las anteriores, en principio, lo condenaban, hubo una sentencia que lo condenó a tres meses de prisión en la Victoria, pero esa sentencia en la corte fue suspendida. Cuando ya habían dos sentencias, en la cual una de ellas suspendía, lo absolvió, en este caso, la cuarta sala, y la segunda sala luego lo condena en otro cheque que se había emitido por una transacción, porque ya sabiendo de que existía una sentencia que en la corte suspendía la pena, entonces, obviamente, que había que emitirse, o sea, hacerse emitir otro cheque, y el mismo día que hacen un acuerdo transaccional, están notificando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el día 5 de marzo del año 2019, donde consta que el pago de 3.600.000 pesos, más una indemnización de 500.000 pesos, estaba suspendido todo. Luego es que viene, entonces, la última sentencia donde definitivamente, y al agravarle la situación, porque sabemos en los temas penales, cómo tú puedes lograr que, con el agravante de que él firmara un acuerdo transaccional y entregara un cheque, y en 15 días, entonces, ese cheque, si tú no saldabas en los 15 días, pero ya habían, las sentencias que se estaban discutiendo, o se estaban negociando, estaban suspendidas, y eso está en el acuerdo transaccional que Miguel Tejada firmó, al señor Henry Soto, que es la parte, la víctima del proceso, conjuntamente ese señor con su abogado, y Miguel sin su abogado. Entonces, ese acuerdo se deposita ya nuevamente ante la cuarta sala, donde se había conocido un proceso en contra de Miguel Tejada, y esa sala, que lo había descargado de toda responsabilidad penal, entonces, al tener un acuerdo transaccional, obviamente, que cursando tantos expedientes y cosas en contra de este señor, pues, había que condenarlo. Entonces, abusivamente, hay un extremismo con relación al tema del cobro del dinero, porque el origen de la deuda es de un señor que, lamentablemente, falleció, y fue muerto, dado de muerte aquí en San Chiquisqueya, mediante algún ascensor, algo así. Entonces, ese era el crédito que originalmente tenía Miguel Tejada. Miguel Tejada hacía negocio con ese señor. Todos los años le compraba 800 o 900 mil pesos de bebidas para hacer fiestas en Banín. Y entonces, en ese momento, se llevó un procedimiento al cobro. Miguel Tejada no constituyó abogado en ese momento y le cogieron un defecto. Eso fue lo que realmente originó todo este tema, y al final, el dueño del crédito no es los continuadores jurídicos del señor Isidro Vera, sino que, a título personal, el señor Henry Soto, el abogado, se ha apoderado del crédito, y nosotros, en principio, yo me he preguntado, ¿pero por qué tú tienes el crédito? ¿Por qué tú le debes ahora 16 millones de pesos? Porque si sumamos todas las sentencias que existen, que la Suprema tiene que obligatoriamente revisar, fusionar, y hacer todo cuanto sea necesario para que eso se corrija, porque la emisión de un cheque no significa que tú hayas violado la ley, o sea, en el artículo 62 de la ley 2859, establece claramente que debe existir el origen, o sea, un crédito, para que eso, para que sea cierto. Entonces, el cheque es un instrumento de pago. Y hay muchos que entienden que la emisión del cheque per se significa que tú tienes un, tú tienes un, ya tú violaste la ley, y no es tanto así, porque obligatoriamente tú tienes que haber tenido un crédito para tú pagar, y como decía Oppelman hace un momentito, o sea, si tú pagas un televisor, debes tener obligatoriamente la contraprestación de eso para poder, entonces, dar, o sea, tener la, en este caso, el cumplimiento del pago del cheque, que es un medio de pago. Tú puedes pagar en efectivo, puedes pagar en el cheque o por transferencia. Eso es, nosotros ahora mismo estamos también en revisión ante la Suprema Corte de Justicia con relación a esa sentencia, porque por las temeridades y las arbitrariedades. ¿Qué es lo que le hemos pedido? Sí, pero antes de, para que siga así pedido, sabemos que, obviamente queremos que esto se resuelva, pero hay algo que hay que ser, pues claro, Miguel no podía pretender, pues, desconocer todas esas cosas que habían pasado, pues, sabiendo eso, usted dice, bueno, yo entré Ramón después que ya el proceso, había unos procesos anteriores, ¿por qué pretendía viajar? Sus abogados no le decían, mira, no puede salir del país, porque él intentó viajar y, obviamente, una buena defensa, en este caso, a diferencia de ustedes, podía decir, bueno, pero el hombre iba a viajar, sabiendo que tiene algunos, que no es condenado todavía, pero tiene algunos casos con la justicia. ¿No le advirtieron ustedes que no podía salir del país? ¿Y cómo puede ver la contraparte de ese caso, de que Miguel fue arrestado intentando viajar? Mira qué pasa, la orden de captura que se emite por la sentencia de la cuarta sala que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente, en apariencias, es de noviembre del 2021, ¿correcto? 30 de septiembre del 2021. Entonces, es una sentencia que tiene más de un año pendiente de ejecución frente al juez de la ejecución de la pena, y la orden de captura tiene más de un año. Es ahora, en esta etapa, cuando empieza el calor del béisbol invernal, que el persiguiente, al ver las acciones presentadas, motoriza la ejecución de la acción. Porque el juez de la ejecución de la pena, al ver que hay unas acciones pretendiendo la suspensión de esa pena, pues no le dio motoridad al proceso. Disculpe, entonces, ¿era necesario llevar esto a cabo? O sea, en el sentido de que, si había una orden de captura, ¿por qué no ejecutarla antes? Porque había que esperar de parte del persiguiente el calor del béisbol invernal y la fecha de navidades para forzar lo que en derecho no podrá lograr. Yo creo que es necesario, sí, lo que me solicitó Gaby. Y nosotros aquí tenemos la figura del señor de la empanada, que es una persona que probablemente no sabe de largo jurídico, no conoce, y vamos a tratar de traducirlo de esta manera. Miguel Tejada tiene una deuda con una persona pequeña y esa deuda termina siendo muy grande y en favor del abogado. Esto es algo que regularmente pasa y regularmente te pasa a ti cuando no te asesoras de la manera correcta. Entonces, resulta que él le fue hecho un embargo en un momento. Varios. Varios, exacto. Y esos embargos son violentos y regularmente en el momento en el que te están haciendo un embargo, tú te encuentras en una condición de vulnerabilidad. Y en esa condición de vulnerabilidad estás dispuesto a firmar lo que sea. Pero lo que firmas no necesariamente es legal porque está firmado bajo la coacción de una acción jurídica que se esté ejecutando en tu contra. Pero lo firmaste. Luego de firmar un acuerdo se entrega un cheque con una intención de que el cheque sea la garantía del pago. Pero el cheque lo cambian, lo protestan, perdón, lo intentan cambiar, lo protestan. Porque no tiene fondo. Porque no tiene fondo, pero se sabía que no tenía fondos porque el cheque era una garantía. Siempre se supo que no tenía fondo. Sí, porque si el cheque es una garantía, es como que yo te diga a ti, mira, yo te voy a dar este cheque para que tú tengas una garantía de que yo reconozco la deuda. Lo cual es una acción contra ley. Lo cual es una acción contra ley porque el cheque, déjenme decirles algo sobre la ley de cheque. La ley de cheque condena no solamente al que da un cheque sin fondo, sino al que recibe un cheque a sabiendas que no tiene fondos. Para que no se utilice el cheque como un título ejecutorio, por decirlo de alguna manera, a contra ley. Vamos a seguir traduciendo para que no se use ese cheque para que pase lo que está pasando ahora. Miguel Tejada. Entonces, resulta que luego de esto, luego de esto, Miguel sigue firmando cheques, sobre cheques, pero resulta que cuando te le cambian el cheque, ustedes conocen este proceso regularmente en tema de préstamos. Para ir masticando esto, en ningún momento, cuando él dio el primer cheque y el segundo cheque, en ningún momento él se le dijo del peligro que tenía él. Es que esto es algo que regularmente pasa y es bueno que ustedes, haciendo esto, haciéndolo público, la gente se eduque. Bien, te doy el cheque, sin fondos, pero resulta que el cheque tiene un tiempo de vencimiento. Entonces, agarro el cheque, lo saco, te pido un cheque nuevo, pero cuando te hago otra gestión de cobro, te cobro el viejo y el nuevo, cuando al final se refiere al mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la ley de cheques? Que la ley de cheques establece que para que tú seas condenable en base a la ley de cheques, tú tienes que tener una mala fe, o sea, tiene que existir la intención de estafar, que era lo que decía Hopperman cuando se hacía en el entendido de que ¿qué es lo que estoy percibiendo? ¿Qué estoy recibiendo? O sea, quizás desde el principio a él se le buscaba engañarlo. Claro. Para que pasara a él. Es que esto es un modus mecandi de abogados que regularmente utilizan procesos legales como este para dar el palo y empiezan a organizarlo desde el principio. ¿Y quién era el abogado de él antes? Yo no quiero entrar en ese tema, eso no creo que sea necesario. Ok, pero para mí, para mí lo más grave de todo esto es... Pero él tenía abogados. Él tenía abogados. Sí, tuvo abogados, Santiago. Pero era un tema de... Nunca tuvo una defensa armónica. Exacto. O sea, ¿era un tema de ignorancia del abogado o quizás... No, yo creo que el abogado no estaba en desconocimiento. O quizás él no lo comunicaba. O del cliente. O que el abogado estaba quizás vinculado con el otro abogado. No puedo decir eso, pero mira, Martínez Brito, tú mencionabas el tema de los embargos. Durante este proceso, a Miguel Tejada le embargaron todos sus premios obtenidos en las grandes ligas, incluyendo sus bates de plata. Un MVP. Él no los tiene en este momento. No, 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 no. Fueron embargados. Fueron objetos de embargos. Imagínese embargar y vaciar una casa de una persona de esa categoría y posteriormente seguir cobrando los cheques que te fueron dados en garantías. Claro. O sea, estamos frente a un proceso evidentemente de abuso. Hay un dolor evidente. Y claro está, y nosotros sí le podemos decir a ustedes y le podemos decir a la opinión pública nacional en el día de hoy conjuntamente con el doctor Brasil Jiménez que muy probablemente en las próximas horas nosotros bajaremos la calinata del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con Miguel Tejada en Libertad. Esperamos que eso ocurra. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita de alguna manera aliento en entender que los abusos jurídicos que en muchas ocasiones nosotros los abogados por decirlo todos amparados en la toga y en el conocimiento que no tienen los que no son abogados tienen solución. Correcto. Porque la gente asume que después que un abogado te agarró en sus dientes no hay forma de salir. Sí hay forma de salir con otro abogado. Y con relación gracias con relación de la garantía que el propio pues ciudadano Samuel Pereira se había puesto en garantía de incluso de pagar esa deuda eso no tiene solución ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo voy yo a saldar una deuda que proviene de una pseudo extorsión procesal? Claro. Es que como abogado voy a reconocer los abusos de 5 o 6 años de este señor. Claro. Se comunicó Se agradece infinitamente eso y se le ha comunicado y las ayudas están ahí disponibles pero no para nosotros Solventar un proceso con las características que tiene este Yo tengo este documento que yo quiero que tú lo veas que nunca se había utilizado en los procesos legales ¿Es un recibo de pago de parte de Miguel Tejada al abogado Henry Soto? Que es mayor a la deuda ¿De qué fecha? Esto tiene fecha del 22 de marzo y dice que el señor Henry Soto Lara recibió de Rafael Erasme que entiendo que era el abogado en ese momento de Miguel Tejada y dice que se le entregaron 600 mil pesos dominicanos o sea 150 mil pesos más que lo que era la deuda en esta ocasión se le entregan 305 mil pesos a ver en representación de Miguel la suma de 195 mil pesos 600 mil pesos un recibo de 305 mil pesos o sea se ha pagado mucho dinero por esto Demasiado Ahora mira Sobre tu experiencia ¿Ese cheque está adulterado o no? Mira la fecha Eso claro evidente de hecho un cheque con un borrón en una parte tan neurálgica como la fecha porque la gente creería que la fecha no es importante no lo están viendo ustedes pero en la fecha tiene un rayón entonces resulta que la fecha es una de las partes más importantes del cheque porque el cheque tiene caducidad para poder ejecutar una acción penal quizás civil no pero en lo penal para poder ejecutarlo tiene un tiempo hábil para poder ser ejecutado y aquí hay evidentemente un problema un 3 cambiado por un 5 un marzo cambiado por un mayo pero una pregunta para ustedes abogados yo creo que todo el mundo que está viendo este segmento obviamente lo primero que quiere es que él pueda salir en libertad él va a salir sí 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 es lo que queremos eso lo pueden tener por seguro tranquilo pero me puedes terminar dejar de hablar perdón lo segundo es que yo creo que todo el mundo quisiera que la persona que le hizo esto a un héroe del deporte nacional pues verlo de alguna forma pagar por esto ese momento también llegará eso tienen planes llegará ok claro porque tiene que haber un culpable ya pueden seguir recibí 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 comunicación de parte de también la directiva de las águilas ibaeñas en las cuales se establecen que ellos están en pleno y total apoyo a Miguel Tejada tanto económica como moralmente y que también lo están directivos y ex jugadores emblemáticos del equipo de las águilas ibaeñas que no lo van a dejar solo a Miguel Tejada y que están en disposición de cooperar con los abogados al 100% y reiteramos los abogados amablemente han dicho que no pueden aceptar en la parte económica porque eso es entonces reconocer de que si hubo dolo bueno eso es así esperemos que muchísimas gracias que así como ustedes lo han dicho salgan con Miguel Tejada por favor cuenten con eso nosotros regresamos en breve un saludo un saludo Gracias por ver el video.